Volvieron a Cienfuegos para socializar las evidencias científicas que avalan aquí el éxito de una campaña de vacunación contra el neumococo, en la que participaron casi 5.000 infantes en las edades comprendidas entre 1 y hasta 5 años. El estudio permitió trabajar en red a varias instituciones de la salud con el asesoramiento de expertos del Instituto Finlay de Vacunas. Los resultados han sido muy importantes en términos de reducción de hospitalizaciones, en términos de reducción de formas graves en niños vacunados. Sobre todo ver cuánto impactó técnicamente desde el punto de vista del laboratorio en la población cienfueguera. Nuestra población que se vacunó, se protegió y protegió incluso a sus conviventes. Entonces realmente esta es la oportunidad que visualizáramos esos resultados que nos aporta el promotor que es el Instituto Finlay de Vacunas. El neumococo es la principal causa de las tres enfermedades más graves que puede padecer un infante como son la meningitis, la sexis y la neumonía. Investigadores de La Habana, Cienfuegos y Santiago de Cuba dialogaron sobre sus experiencias de trabajo en torno a esa problemática de salud durante el segundo taller de vigilancia sentinela de la enfermedad neumocóxica con sede en La Perla del Sur. Por todos los estudios que hemos hecho es una carga grave de enfermedad, sobre todo en niños, por debajo de los 5 años, que es el que nosotros, para el cual estamos desarrollando la vacuna. Y bueno, este taller permitió recuperar, empezar a recuperar la red y todos los trabajos que se habían seguido haciendo para darle el énfasis que hace falta a la red para retomar la introducción, terminar el desarrollo de la vacuna y su introducción que pensamos que pueda iniciar aquí en Cienfuegos en lo que queda de año y pensar en una introducción en el país el año próximo, en la medida en la que la capacidad productiva se logre. Tomar decisiones basadas en ciencia e implementar proyectos investigativos, como este vinculado a la protección de infantes contra el neumococo, es una de las acciones más importantes que en materia de salud logra la provincia, ya considerada un sitio clínico y de investigación para el Instituto Finlay de vacunas. Mayelin del Sol, Noti Sur.